2. Aplicamos ahora lo expuesto a propósito de la bioética abierta, presentando los criterios y los juicios que en el terreno moral se deben tomar desde esta base en las cuestiones de algunos de los puntos de biogenética que parecen ser más urgentes. 3. Comenzamos con la posición al respecto del Magisterio de la Iglesia Católica. Por supuesto que no agotamos todos los temas, solamente tratamos de tocar y además sintéticamente 13 puntos, a saber, inseminación artificial, fecundación asistida, clonación humana, 4. Células estaminales, el preembrión, la fetología diagnóstica y terapéutica, la geneterapía, la donación y trasplante de órganos, la muerte cerebral, los analgésicos, los cuidados paliativos, el enseñamiento terapéutico y la eutanasia. 4. Calderapéuticos, el 83. 5. Calderapéuticos, el papel de destroy de los perigos de la Iglesia 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 de Dios. Gracias.